En parte sí, o al menos pensaron, ya sé cómo lo voy a hacer. Ok, los siete ses, siete ses, había siete, sí. Métene la bolsa. El movimiento y supuestamente ustedes tendrían que tener estos movimientos de cadera, de pierna y todo. Pero al final el chele les ha ganado a todos. Vaya. ¿Listos? Mejor que cuando están viendo segundos, como por todos lados, como que culero macheteada. Ok. Vamos, chicas, vamos. Vamos, chicas. Vamos cerca de muestra. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, pasito, pasito, suave, suavecito. Vaya, norma, arriba. Que te metió, mona. Vaya, cerca, arriba. Vaya, mona, arriba, mona. Vaya, mona, arriba, mona. Esa, ahí la otra rodilla ya. El chor de luna se enrolla bastante. Ajá. Quebrate, quebrate toda la rodilla. Esa, cerca, vamos, vamos. Que no te vaya a enrollar cerca, no la vas a regar. Que no la vas a enrollar, mona, no la vas a regar. Vamos, cerca. La mona la lleva fácil, mona, que no se te enrolle, mona. Así como la llevas. Dale, dale. Eso, para que no se enrolle, pero por la otra. La norma se la enrolló bastante buena. Ahí va, buenale, buenale. Es el chorcone que tiene con la chuga. ¡Horcone! Dale, mona. Ya la cerca ya sale toda, ya. Más abajo, mona. Más abajo, mona, ahí. Abrazo, norma. ¡Horcone, mona! ¡Madre, sáquese! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, cerca! ¡Chugar y así los mejibars! ¡Hasía lo mejor, ve! ¡Hasía lo mejor, chugar! Dale, cerca. ¡Sáquelo, mejibars! ¡De frente, cerca! ¡De frente, cerca! ¡Yo me voy a confesar más. y ahora que mico corre telemona de la que ahora tiene ¿Está bien? ¿Está bien? Es que mucho era enrollado Pero ahí va para afuera, ¿ves? Dale, dale, dale Desenrollándola así Esperate, esperate, esperate La esquina, esquina ¡Choyese, choyela, choyela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Allí? Dale, dale, dale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y atrás! ¡Y atrás! ¡Vamos acá! ¡Ya está cansada! ¡Ya está cansada! ¡Cansa eso! ¡Te ve fácil, se hizo la mano! ¡Sí, cansa! ¡Qué te quisieras a las manos! ¡No puedo ver! ¡Ay, la norma! ¡Nomás está cerca! ¡Nomás está cerca! ¡Norma, de este lado! ¡De este lado, norma! ¡De este lado, norma! ¡Súbilo, súbilo, oye! ¡Y ya cuando se va! ¡Dale, dale, dale! ¡A ella no le va a subir más y el doblez! ¡Sí, la sube! ¡Cree que sí! ¡De atrás, norma! ¡A ver, y no es cerca, ese palo! ¡Ay, este arco! ¡No, con aquello que le hizo la cerca! ¡Este palo! ¡Mucho lanzo, ya! ¡El palo! ¡Este palo! ¡No te quieres hacer el boteño de este palo! ¡No te quieres hacer el boteño de este palo! ¡Dale, norma, te falta a los lados, nada más! ¡Casi, mona, casi! ¡Sarca, está atrasada, Sarca! ¡No te quieres sentir lo que hacía este palo, chuga! ¡Ay, le enrolló mucho! ¡Es un movimiento, monita! ¡De atrás, norma, de atrás, de atrás, norma! ¡Un poquito más, de atrás! ¡Busca una, chica, pijama! ¡Voy en la llanta, intenta de atrás para que se te sea más fácil! ¡En la llanta, en la llanta! ¡Cómo se mira la moneta! ¡Mira, como que es muy rosa! ¡Vaya, de este lado, de este lado! ¡Ahí, ahí, cabal, cabal, norma! ¡Mira, norma, norma, norma! ¡Eso, ahí, ahí va! ¡Bien, mona, bien, mona! ¡Ya subió la mona, chica! ¡Norma, vamos, vamos, vamos! ¡Norma, ya te falta poco, norma! ¡Más atrás, más atrás, más atrás! ¡Más atrás, más atrás, más atrás! ¡De ese lado, más atrás! ¡De ese lado, más atrás! ¡De ese lado, más atrás! ¡Dónde, atrás! ¡Me cortara, la mona! ¡Así ve! ¡Mare, mire, ahí, no! ¡Ahí, le subió, mire! ¡No, no! ¡Mmm, quiero ver, de este avuerto, con la de este avuerto! ¡Sí! ¡La mona, por un pelito, pero tiene muy enrollada la mona! ¡Mucho, pero ojalá! ¡Cállate de mujer! ¡Abaja, como Angie! ¡Mira, esa cabalita! ¡Cuándo se levantan, para que le marque todo, cabalita! ¡Vaya! ¡Entonces tenemos! ¡Pasen, por favor, los siete campeones! ¡Ah, yo voy a ir! ¡Ay, yo para allá iba, que van los indústiles! ¡Guarda! ¡Ya le va a quedar capitán, esa nación para uno! ¡Vaya! ¡Vamos a ver! ¿Quiénes son los siete? ¡Yo! Ok, pónganse el número en orden de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por favor, así están. ¿Yo es el cuarto? ¡No, no, no! ¡Yo es el segundo! ¿Quién es? ¿Quién es el uno, pues? ¿Quién es el segundo? ¿El dos? ¿Vos sos el segundo? Sí, dos segundos. ¿Vos sos la tercera, Angie? ¿Vos es el uno? ¡Ah, sí, va! ¡Vamos a la parte de ellos! ¡Vaya! Esto se va a definir de la siguiente manera. El uno, el dos y el tres, un grupo. El cuatro, cinco, seis, otro grupo. Y el siete, calificado la siguiente ronda y la final. ¡Vaya! De aquí va a salir uno, de aquí va a salir uno, y la norma van a ser tres para la final. Y el ganador de los tres se va a llevar nada más y nada menos que... ¡Un aplauso! ¡Veite dólares! ¡Sí, se puede en boxeer, sí, 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 pues como quieran. ¡Y yo en calzón! ¡Y yo en calzón también, si quieren, sí! ¡Sí, yo en calzón! ¡Ok, grupo número uno! Es que está vista como si estuvieras en boxeer, mira, ve. ¿Qué calzón es eso, qué vos? Es cachetero. Es cachetero. No, es cachetero. O hasta la marca. Que no es Calvin Klein, no. Cabana. ¿Qué dices? Este es Calvin Klein, mira. ¿Ves? Así o no me jíbalo. Así o no me jíbalo. Vaya, pónganse posición, por favor, los tres. Ok. No, un poquito menos. No, espérame, levanta los pies. Levanta los pies. Vaya, levante. Si es que es lo mismo, los tres ya. Cama, ponga tiempo. Ok. Grabación mejor, la de... Ya perdió hasta con... ¡No, perdió! Ok. A mí me gusta que la van a ganar rápido. Ok. Recuerden que el que gane ustedes tres pasa a la final. Sí, rápido, hijo. Vamos, vamos, bicho, vamos, bicho. Necesito velocidad en este reto. Vamos, vamos, vamos. Velocidad, velocidad, rápido. Ay, Diego. Vamos, 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 vamos. Vamos, Anchie. Vamos, algo rápida. Vamos, vamos, vámonos. Bien, � 그럼. Bien, parchey, levántese ya. Párese, párese, párese. Párese ya. Bueno, dale, dale, dale. Siga, siga, siga. Dale, mamá, dale, dale. Rebusquese, rebúsquese. Echóllese lo más que pueda. Chóllela, chóllela. y le falta le falta miren lo que le digo aquí frente ahora para abajo hacerle para arriba para abajo el segundo finalista 456 y el 7 pasó automáticamente la norma va a cambiar de chorro así porque el chorro lleva de ventaja usted como el chorro la angie que le preste de chorro no porque vayan a cambiar allá de la historia a detrás del carro vaya 456 si es que se le ayudó está bueno anda roto también el camarada vaya vamos a ver eres el que está transa no no es transa es viveza ok vamos vamos un solo pero lo llevaba enrollada ajá la primera como hiciste chele como hiciste para que te fuera toda chele ok entonces ahora sí vamos a hablar al final la norma el diablo el diablo y el chele l vale que tiene que grabar dale we que tienes que grabar jajaja vale que tienes que grabar venga 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 final por 20 dólares para que todo esté junto para que todo esté igual es sólo se vale en el suelo lo mismo para que lo tengan aquí y luego en el palo y en las llantas nada más ok esta es la gran final de finales y esta comienza vamos a la gran final la llanta para el palo la llanta buena norma buena norma eso norma que pasa chelete lente hace chelete ahí va y se levanta y ahora sí eso chelete vamos a marcelo adelante eso marcelo tenemos un ganador y es el chelete y el chelete es el ganador de nada menos y nada más que 20 dólares ah pues iba bien atrasado atrasado atrasadísima bueno entonces la casoneta se la llevan los tres últimos que participar yo si la quiero bueno juniors pero entonces hasta aquí llegamos porque vamos camino a tacón así que al menos de aquí nos despedimos adiós juniors espero que se hayan divertido bastante bastante adiós juniors